Este es el organigrama que el CTI de la Fiscalía le entregó a la OFAC de Estados Unidos en el que aparece Carlos Olimpo Díaz Herrera como uno de los hombres más allegados al mono hojoy en el negocio del narcotráfico. Según la investigación, el hermano de Carlos Olimpo, José Ricaurte Díaz Herrera, era el titular de una cuenta de más de 2 millones de dólares en un banco de la Florida, Estados Unidos, presuntamente abierta por las FARC con dinero del narcotráfico. Lo que el CTI de Colombia y las autoridades de Estados Unidos lograron establecer es que la semana pasada José Ricaurte Díaz intentó trasladar ese dinero de Estados Unidos a Colombia a través de operaciones de bolsa con la ayuda de un comisionista. Sin embargo, a última hora, y gracias a la información de la Fiscalía colombiana, el gobierno de Estados Unidos logró proclear la cuenta e incluir en la lista Clinton a Carlos Olimpo y su hermano José Ricaurte como supuestos lavadores de dólares de las FARC.